Mateo capítulo 22 y versículo 39 registra las siguientes palabras de Jesús Amarás a tu prójimo como a ti mismo El valor que nosotros le asignamos a nuestra propia vida es muy difícil que puedan valorarlo los demás de forma precisa Lo que nosotros decimos valer en muchas ocasiones no se corresponde con lo que valemos en realidad En ocasiones por defecto y otras por exceso Pero una cosa es clara Si dependemos de los demás para valorarnos a nosotros mismos Entonces nuestra valoración dependerá de los demás e indiscutiblemente será una valoración errónea El desprecio hacia uno mismo es una enfermedad que no se cura dependiendo de la opinión de los demás Sino a través de un análisis objetivo de nuestra realidad interior Nunca amaremos a los demás por encima del amor que nos tengamos a nosotros mismos Pero definamos el amor en términos prácticos Amor es la capacidad y la buena disposición para permitir que las personas sean lo máximo que pueden llegar a ser por ellos mismos Haciendo uso de su libre albedrío y haciendo uso pleno de su libertad Eso implica no forzar a que los demás hagan lo que nosotros queremos Pero, ¿cómo podemos aplicar esta definición a nosotros mismos? ¿Cómo lograr que los demás sean como quieren y elijan lo que quieren ser sin que les impongamos el listón de nuestras aspiraciones? ¿Cómo lograr ser lo que queremos ser y elegir lo que queremos sin el listón impuesto de los demás? Eso es posible sólo cuando nos amamos a nosotros mismos Cuando reconocemos lo que valemos y todo lo bueno y noble que Dios ha colocado en nosotros Entonces no sentimos la necesidad de que los demás apoyen o refuercen nuestros valores ajustando nuestra conducta a sus instrucciones Ni tampoco lo imponemos a los demás Solo en Dios podemos estar seguros de nosotros mismos y tener confianza en lo que pensamos Porque el primer mandamiento es claro Amarás a Dios sobre todas las cosas Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo Amarnos a nosotros mismos es la consecuencia derivada de amar a Dios sobre todas las cosas Y amar al prójimo se deriva del amor a nosotros mismos Y recuerda que hoy puede ser un gran día Plantéatelo así